Al debatir en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución Política en materia de vías y transporte ferroviario, el narcodiputado Héctor Telles, del Narcopartido Acción Nacional, criticó demagogo y falaz la propuesta de crear una empresa estatal para el sistema ferroviario de pasajeros, señalando que los proyectos gestionados por el Ejército como el Tren Maya y el Aeropuerto Aifa han tenido graves sobrecostos y resultados deficientes. Argumentó que el Tren Maya, a pesar de estar operativo por seis meses, solo ha transportado a 250 mil personas, muy por debajo de las expectativas, y que estos proyectos no generan utilidades sino que requerirán subsidios continuos. Fantaseó en la desconfianza en la capacidad del Ejército para manejar estos proyectos y expresó preocupación por la incertidumbre que generan en las inversiones privadas, mencionando una disminución significativa en la inversión extranjera directa y una devaluación del peso. Concluyó sus falacias respetando que el PAN no apoyará el dictamen debido a los riesgos económicos y la falta de confianza en la administración militar de estas empresas estatales. Tras oír las barrabasadas del nefasto lacayo del señor X, el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT defendió contundente la recuperación de la red ferroviaria de pasajeros, argumentando que el principal objetivo es mejorar la calidad de vida del pueblo, más allá de la rentabilidad económica. Criticó a los narcoopositores por priorizar sus intereses económicos sobre las necesidades humanas y recordó cómo, en el pasado, la privatización de los ferrocarriles bajo Ernesto Zedillo dejó al país sin trenes de pasajeros. Señaló la hipocresía de aquellos que disfrutan del sistema ferroviario en Europa mientras se oponen a su implementación en México. Destacó tajante la importancia del proyecto ferroviario para la nación y criticó a la oposición por no apoyar una iniciativa que beneficiaría al pueblo. Además, defendió el papel del ejército en la construcción de infraestructura pública, argumentando que han gestionado proyectos de manera eficiente y económica. Concluyó contundente afirmando que el PT votaría a favor de esta ambiciosa iniciativa para restablecer el servicio ferroviario de pasajeros en gran parte del país. Veamos enseguida cómo el doctor Noroña hace añicos a un panarco traidor a la patria por oponerse al plan de AMLO de recuperar los trenes de pasajeros, como lo ordena su patrón, el lampón Claudio X. González. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. En este dictamen nosotros tenemos que ser muy responsables al señalar que la historia que nos ha marcado al menos estos últimos seis años en el uso del ejército para llevar a cabo algún ejercicio de desarrollar actividades económicas ha sido completamente con números negativos. Hay que recordar que el Tren Maya con una ejecución y puesta en marcha de seis meses apenas ha podido mover a cerca de 250.000 personas, es decir, 35.000 pasajeros al mes, muy por debajo de la meta que se tenía estimada para poder pensar que el sistema de transporte del Tren Maya pueda ser viable y que pueda generar utilidades. Yo le ha dicho el propio presidente que no generarán ninguna utilidad este tipo de proyectos, ni en este gobierno, ni en el que siguen, sino que este tipo de proyectos tendrán que ser subsidiarios. Y aquí no comparto la idea de que algunas veces es subsidiado el transporte de este tipo. No, siempre ha sido subsidiado. Y un caso elemental es el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Que a pesar de tantos subsidios y tantos años, el Metro de la Ciudad de México sigue siendo desastroso. Nosotros no podemos dar confianza al gobierno para crear una empresa de carácter estatal y llevar a cabo la administración del sistema ferroviario para pasajeros. Y además abre la puerta a este dictamen para que participe precisamente una empresa estatal. Ya sabemos para quién. Porque la tendencia de este gobierno ha sido darle al ejército la administración de las principales empresas de carácter económico, como el Tren Maya, los aeropuertos, como el AIFA. Y nuevamente estamos ante la puerta de la militarización de un servicio más de carácter completamente civil. Y no tenemos confianza en que el ejército pueda llevar a cabo un buen ejercicio. Cuando la construcción del Tren Maya se ha disparado por lo menos tres veces en el monto de su construcción. Lo que dijeron que costaría 120 mil millones de pesos, va a costar cerca de 480 mil millones de pesos. Lo que dijeron en el AIFA que iba a costar 120 mil, 80 mil millones de pesos, perdón, costó 120 mil millones de pesos. Todas las obras que ha llevado a cabo el ejército han tenido graves sobrecostos. Y todas las empresas de carácter estatal que maneja el ejército son deficitarias y tienen que subsistir por subsidios. Es decir, meterle dinero bueno a las empresas deficitarias. Tampoco podemos acompañar el dictamen porque se ponen en riesgo las concesiones otorgadas a los particulares y se crea una grave incertidumbre de inversión en nuestro país. Y les quiero comentar que se acaba de dar a conocer un dato fundamental. La inversión extranjera directa en nuestro país ha disminuido de 39 mil 108 millones de pesos a 30 mil 196 millones. Dato que ratifica la propia Coparmex. Como quiera que sea, ha disminuido. Bastante. Y eso no se puede negar. Y el último dato económico al día de hoy lo acabamos de conocer. Si seguimos con estas propuestas que vulneran la incertidumbre de inversión en nuestro país, vamos a seguir con tendencias económicas negativas. Hoy el peso amaneció a 19, ¿eh? Se los dejo el dato. A 19 pesos por dólar. Lo que fue el superpeso hace unos meses, hoy ha sido completamente devaluatorio. Y también les quiero comentar. ¿Que el crecimiento económico en nuestro país en promedio será para este sexenio? Muchas gracias. Pues continuamos después de este pequeño susto y temblor. Espero que todos estemos bien, que las familias mexicanas estén bien. Continuamos hablando de que este tipo de iniciativas enrarecen el escenario económico de nuestro país. Este tipo de iniciativas vuelvan a aceptar un golpe directo a la certidumbre jurídica que deben de tener las inversiones en nuestro país. Miren, quiero concluir diciendo que el peso, como se los mencioné hoy, precisamente a raíz de todo este cúmulo de iniciativas que están en materia constitucional transgrediendo impactando en el sistema económico, hoy ha despertado en 19 pesos por dólar. Esto habla de que desde el primero de junio, un día antes de las elecciones, el dólar estaba en 1993. Después de las elecciones, el peso se ha devaluado 13% para hoy estar en 19 pesos. Y eso no es todo. Este tipo de iniciativas han arrojado que durante el año 2023 y lo que va corriendo del año 2024, haya una fuga de capitales en nuestro país de prácticamente 350 mil millones de pesos en fuga de capitales. Y hoy nuevamente vamos a poner o pretenden poner en la Constitución una incertidumbre más para las concesiones y la inversión privada en el sistema ferroviario mexicano. Es por eso que Acción Nacional no puede acompañar este dictamen porque crea incertidumbre, porque crea inestabilidad y porque no asegura que nuestro sistema económico sea beneficiado. Además de que tenemos dudas fundadas en la operación del Ejército en esta nueva empresa de participación estatal para el manejo del sistema ferroviario de pasajeros. Y ha sido una constante que han sido números negativos en todo lo que se ha venido creando como el AIFA, como el Tren Maya y como los aeropuertos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo al diputado Gerardo Fernández Noroña. Muy buenos días, compañeras, compañeros. La intervención panahuana es tan contundente que hasta la tierra retumbó. Conmovió hasta los cimientos mismos de la patria. Son simpáticos. Piensan que el presupuesto público es para que entren pobres y salgan ricos y en vez de que sirva al pueblo. Porque como en todo hacen cálculo, no tienen corazón, sino tienen caja registradora. ¿Cómo pueden oponerse? Por ejemplo, no se está planchando, pero que hubiera un ferrocarril, un tren suburbano de la zona de Catepeca hacia la Ciudad de México. ¿Horas se pasa el pueblo trabajador para desplazarse? No, es que no va a ser rentable. Lo más importante es el ser humano. Es nuestro pueblo. Lo demás es accesorio. Y todas las decisiones que se tomen para mejorar las condiciones de vida de la gente son fundamentales. Y este es el tema. Cuando Ernesto Zedillo, el 27 de febrero del 95 se hizo la modificación al artículo 28 para la inversión privada en ferrocarriles y en satélites. Nos dijeron que iban a ser los más modernos del mundo. Tan modernos que fueron invisibles. No había tren de pasajeros en todo el país, excepción del Chihuahua Pacífico, que por cierto debo conocer. Todos, sí me dicen que es muy bonito, todo desapareció. El tren, van a Europa, viajan a Europa y se suben al tren encantados. ¡Ah, qué bien! ¿Y por qué aquí en México no va a haber tren de pasajeros? Dicen que están preocupados del medio ambiente, trailers de doble remolque, como lo dijo aquí mi compañero Marco Rosendo, que causan creo que el 60% de los accidentes, la mercadería. La carretera México-Querétaro. Los pañaguados gobiernan Querétaro y ya están interesados en que hubiera un tren a Querétaro de pasajeros y de carga. Es una pesadilla esa carretera. Esa carretera peligrosísima, siempre tiene problemas. O sea, recuperar la red de la fermión y el servicio de la patria y del pueblo, pues es fundamental. Luego dice que hay una devaluación. Cuando ellos gobernaban, era deslizamiento. Pero ahora es devaluación. Lo recibimos a 20 pesos, se los recuerdo. Pero ya podrán hacer todos los movimientos económicos que quieran que la reforma al Poder Judicial va. Que por cierto no es tema todavía. Ya vendrá su momento. Entonces, es muy importante, muy importante esta decisión de recuperar los ferrocarriles. Bueno, yo no sé por qué van a votar los pañaguados en contra si es la herencia que tanto presumen de su tatarabuelito Porfirio Díaz. O sea, es el que se dice que más el ferrocarril construyó, aunque en realidad fue Manuel González, su compadre. Entonces, vamos a recuperar esa obra histórica que hizo su tatarabuelito al servicio del pueblo y así quieren votar a favor. Porque reitero, lo único que ven son negocios. Están en Querétaro, se hicieron del negocio del agua y en todos los lugares donde gobiernan. Bueno, Benito Juárez, el tártel inmobiliario, que es una forma de operación de gobierno. Entonces, insisto, piensen que el presupuesto es para su pecunio. No, 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 no. Eso se acabó. Esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, plantea que el dinero del pueblo es para el pueblo, en su beneficio. Y que se deshonre, que se le regatee a las fuerzas armadas. Primero, una función constitucional que tienen de obra social. Está en el marco constitucional. Eso no es ningún... Ahora vamos a decir que el DM3, en apoyo, en desgracias, es la militarización del país. Son responsabilidades constitucionales que tienen desde hace mucho tiempo. Y la construcción de obra pública también. Nadie habría hecho en el costo del aeropuerto Felipe Ángeles ese número. Felipe Garrillo IV en Tulum. Y hay tramos del Tren Maya que hicieron empresas privadas. La de Slim, dentro de estas, por cierto. Y las más difíciles le correspondieron al ejército. Y la resolvió. Y la resolvió de manera correcta. Así es que regatearle a las fuerzas armadas. Bueno, pero además, los que bañaron en sangre al país para proteger al grupo del Chapo Guzmán, que abren de militarización. Hijo, de veras se necesita cachaza, ¿eh? Para plantear un argumento de esa naturaleza. Así es que el Partido del Trabajo vota en favor de esta iniciativa, que es un proyecto ambicioso para restablecer, recuperar y restablecer el ferrocarril de pasajeros en buena parte del territorio nacional. Ojalá lo pudiéramos hacer en todo el territorio nacional. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeras. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.